hola amigos de youtube suscriptores de mi canal oficios tips y más ahora les vamos a les voy a presentar cómo desarmar una máquina de coser de la singer facilita pero la mayoría de las máquinas actuales tienen los mismos mecanismos solamente que ahora en lugar de estar envueltas en acero están envueltas en plástico básicamente lo que se le va a cambiar es este engrane es el piñón principal que transmite el movimiento de aquí arriba de la flecha hacia abajo para la sincronización del carrete o canilla que va abajo que hay que hacer es quitar esta rueda y luego las tapas se le tiene que aflojar este tornillo para que pueda salir la rueda completa ya después de salir a la rueda se le quita una arandela o rondana separadora hay que aflojarle hay que aflojarle el motor para poderle quitar la banda ya salió la banda así podemos sacar la polea ya salió la polea para que no se pierdan las cosas yo siempre aconsejo que se se vayan armando así como se van sacando las cosas ahora vamos a quitar la tapa esta tapa tiene dos tornillos ese y este estos tornillos se le quitan fácilmente de hecho no ni siquiera vienen muy apretados ya quitamos la tapa ahora hay que quitar la otra tapa la de acá atrás también solamente tiene un tornillo para quitar este buje o acoplamiento tiene dos tornillos tiene dos tornillos se le afloja uno se le gira para poder quitar el otro si no se quitan estos tornillos no va a salir la flecha o eje se le apalanca así viene muy 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 justito listo ya salió luego se le quita esta rondana a continuación hay que desmontar toda esta parte para poder sacar la flecha para acá hacia atrás creo que ahí se ve bien vamos a desmontarla estoy muy acostumbrado a trabajarse en la cámara pero poco a poco iré haciendo mejores videos trabajando junto con la cámara se le quita ese disco que es el de la tensión de aquí del prensatelas este disco es el que tensiona esto el prensatelas es este este es para que se haga completa la pieza listo ya salió la pieza para que no se pierdan los tornillos se colocan en el lugar donde se quitaron y esta se coloca aquí de esta forma salen mecanismos semi completos y así no se pierden las piezas ahora vamos a quitar esto tiene aquí un tornillo opresor este tornillo se le saca se le quita el de aquí abajo para que pueda salir se le saca este resortito ya salió el resorte se le quita de aquí también esta parte este viene de ahí adentro viene con una bieleta de accionamiento esto es para dar las esto la función de esta parte es hacer que haga el zig zag este es una leva también se le va a quitar hacia arriba lo importante ahorita es quitar esta parte ya está un poquito complicado sacarle esta parte pero no es imposible pero no es imposible déjenme pausar el video y tratar de quitarlo por la buena apalancándole con un desarmador, un destornillador tiene que ir saliendo ahí va ya va saliendo ya casi soltó esta pieza aquí hay que quitarle bien este tornillo para que salga la pieza completa listo ya salió se le vuelve a colocar el tornillo para quitar esto se le afloja un un tornillo que tiene de este lado aquí no sé si lo alcanzan a ver ese tornillo se le afloja y también este donde va el el portaaguja se le saca el tornillo se le saca el tornillo y se le saca el portaaguja luego se jala por acá arriba ya está a continuación se vuelven a montar para evitar que haya pérdida de piezas se le saca el tornillo se le saca el tornillo se le saca el tornillo listo se montan así se dejan así nada más una parte muy 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 pero muy importante y que muchos terminan echando a perder la pieza es esta parte de aquí aquí todos se van con la finta de aflojar para acá, hacia la izquierda a ver si se ve bien creo que no se ve bien aquí se ve bien mejor. Esta pieza que está aquí, este tornillo, nunca se afloje hacia la izquierda, este se afloja, así, se afloja para la derecha, porque tiene una cuerda invertida, se afloja para la derecha, para poder sacarlo. Entonces, ya después de que se afloja hacia la derecha, se extrae el tornillo, y se extraen las violetas. Me cuesta mucho trabajo trabajar con el celular, aquí estorbándome, francamente me estorba la cámara. Pero bueno, para hacer el video, hay que hacerlo así. Ya se quita, se saca la violeta, para que no se pierda el tornillo, se coloca en su lugar, recordando que es un tornillo que se mete hacia la izquierda, es un tornillo de cuerda invertida. Ahora sí, ya tiene que salir hacia acá, entonces procedamos al siguiente paso. El siguiente paso es el más difícil, es ahí donde muchos no lo saben. aquí tiene un tornillo, ese tornillo se le saca, es un opresor, no se le saca por completo, pero, por lo menos que, para que no se pierda. Esta ya se liberó esta parte, como pueden ver, ya se liberó esta parte. Luego, hay que darle vuelta a la flecha. Es fácil, ¿por qué? Porque adentro de esta otra parte, hay otro tornillo, ese tornillo es el que sujeta a este engrane. Entonces hay que sacarlo. En caso de que no salga, hay que hacerle más grande, con un taladro hay que hacerle más grande aquí el agujero. A ver si ya va dando ya. Ahora este, este engrane que es el de las levas, para el zig zag, tiene por acá atrás, tiene por acá atrás un tornillo, pero para acceder a este tornillo, hay que quitar la lámpara, entonces quitemos la lámpara primero. Se le quita el tornillo para que salga la lámpara. Ahí está ya, ya salió la lámpara. Se vuelve a colocar el tornillo para que no se pierda. Y aquí, un lado, aquí, tiene el orificio. Ahí está, se le saca el tornillo. Para que salga esta pieza. Ahí está, ya extrajimos el mecanismo este. Ahora sí, ya que está suelto el tornillo de aquí, se le procede a dar golpecitos con una tablita. Ese es para ir aflojando esta parte. Como siempre queda una pequeña puntita, ahí estorbando. Esta puntita hay que romperla, dándole vuelta así, un poquito nada más. Lo suficiente para que trene la puntita. Y vamos. Como ven, ya va saliendo más. Hay que procurar en lo posible, nunca meter cosas que vayan a dañar. Las flechas ni nada de eso. Cuando no se pueda, pues, se mete un desarmador o algo. Aquí le va a seguir dando con un pequeño destornillador, pero golpes muy pequeños. Procurando no dañar. Procurando no dañar. Al parecer la leva de acá atrás. Nos está estorbando a que salga la flecha. Vamos a explotarla. La he sacado lo suficiente para que no, para que deje salir esta parte y no se atore. Continuamos con golpes muy, muy pequeños. Ahí va. Ahí se puede ver como va saliendo. Casi, 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 deán ser golpes dados con mucho cariño. Se deja ahí el desarmador para que no se caigan las levas. Se saca ya manualmente la flecha hasta aquí. No necesito sacarla completamente. Ahora sí vamos a recoger esta rondana y la leva. Para que no se vayan a perder. Ahora para sacar el engrame. Hay que voltearle y destornillarle una polea que está acá abajo. Déjenme ponerle pausa. Ahora sí, para quitar esa polea y la flecha donde va el piñón, se tiene que quitar esta banda. Esta banda no está muy apretada. Así que nada más es cuestión de darle poquito, jalarla poquito y ya sale. Ahí está ya la banda. Aquí la polea trae. Trae entrada para tornillo. Ya pueden ver. Se saca, se afloja el tornillo y se saca la polea. Nuevamente hay que voltear la máquina. Y esta parte también es muy importante. Para poder sacar el engrane. Se hace para un lado. Este otro engrane. Y a continuación se saque hacia arriba. Pero, como aquí estorba esta palanca. Se le tiene que quitar este tornillo. Este tornillo es muy importante. Mientras no se quite este tornillo. No va a salir el engrane. Ahorita van a ver por qué. Si se fijan como el engrane ya perdió varios de sus dientes. Por eso no estaba funcionando. Por eso perdió la sincronización. Bueno. Ya después de quitar el tornillo. Se hace hacia atrás. Así. Y finalmente. Se saca el engrane. Ahora procedemos a colocar el nuevo engrane. Hay que engrasarlo previamente. Si puedo usar este tipo de grasa. Ya está todo embarrado de grasa. Y finalmente metemos el nuevo engrane. Esta solito llega hasta abajo. Volvemos a su lugar. El otro engrane. Va a costar un poquito trabajo. Pero. Es nada más cuestión de maña. Ahí sí. Ahora nuevamente le colocamos el tornillo. Ese tornillo que habíamos quitado. Y procedemos a pegarle con una tablita. Ahora del lado contrario. Allá. Para volver a meter la flecha. Bueno. Primero antes de pegarle. Vamos a. A irla metiendo así. Ahí así. Con mucho cuidado. Si está un poco trabajoso. Pero ahí va. Luego aquí le metemos la rondana. Recuerden que le habíamos sacado esta rondana. Después de la rondana. Sigue la leva. Aquí va la leva. La leva. La cual nada más se le aflojó el opresor. Para que pudiera salir. Igual mismo método. Se va metiendo poco a poco. Aquí es muy importante. No perder la sincronización. Pero así por qué. Ahí está. Está bastante dólar. Así hay que dar unos pequeños golpecitos. Para que finalmente entre. listo finalmente llegó a su posición les comentaba que aquí es importante no perder la sincronización ya que el tornillo de la leva va para un lado un lado diferente a donde va el tornillo del piñón va para el lado contrario aquí lo que sigue es apretarle el tornillo del engrane para que pueda girar pero tiene que coincidir con la parte con la ranura de la flecha tiene una ranura es esa ranura ahí tiene que coincidir no sé si lo alcancen a ver aquí hay una ranura ahí tiene que entrar este tornillo si no está en la ranura no entra el tornillo ahí se vea claramente que ya va el tornillo entrando como debe ser pues para que tiene que ser esto por este motivo para que pueda girar y encontrar con la otra ranura la otra ranura es donde va la leva entonces ya se le aprieta para que ya no se mueva la leva de esa posición es muy importante esto es para evitar que se pierda la sincronización aunque todo está susceptible de cambiarse si por alguna razón hay una equivocación bueno ahora sigue montar lo de acá voy primero la ronda nuca voy primero la ronda nuca uno de estos es el que está plano y el otro es el que lleva ranura lleva una punta para la ranura no 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 así aquí hay que apretar bien los tornillos para que no se salgan para que no tenga juego, no debe haber juego lateral, aquí por último se procede a montar esto, la polea la rondana y el tornillo de apriete y aquí se aprieta esta parte bueno hasta aquí tenemos armado todo esto todavía no vamos a montar esta parte hasta que después de montar todo lo atrás y revisemos la sincronización ahora si vamos a montar la violeta como les comenté el tornillo este es un tornillo que trae la rosca invertida es decir en sentido de apriete de los demás en realidad lo estás aflojando así si lo giras hacia la derecha va saliendo el tornillo la mayoría que no saben y que se meten a estas cosas terminan quebrándolo a mí me pasó al principio para ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora si se le pone es sentido izquierdo y ya se aprieta aquí lleva un seguro aquí en esta parte lleva un seguro de este tipo eso es para evitar que se salga ahí está ahora continuamos con esta pieza que es para el zig zag aquí ya se puede colocar la violeta ahorita hay que sacarla al máximo esta violeta viene de acá atrás del mecanismo del zig zag este si ven como se mueve la violeta bueno esa violeta es la continuación está de falta ajustarla ahorita solamente estoy mostrando como montarla ahorita no es necesario apretarla mucho solamente que quede centrada se prepara aquí para poder recibir a la flecha pero antes de eso vamos a bajar esto este hay que bajarlo pues solamente dándole así como si lo estuviéramos atornillando esta es la leva ahí va ahí va ahí es finalmente se le aprieta su opresor para evitar que se salga esta es la leva esta es una leva esta todavía está susceptible a ajustarla solamente que hay que fijarla no se puede quedar volando esta pieza va en esta posición ya se salió voy a batallar un poco dejarme ponerle pausa ya se pudo colocar la pieza ahí está se le aprieta un poco el tornillo no mucho como le digo porque apenas estamos montando todavía no vamos a ajustar todavía falta llegar a esa parte continuamos con esto la flecha donde va la aguja el porta agujas esa igual se mete por acá arriba espero que espero que si se esté viendo bien la flecha la flecha le va a sacar por completo el opresor que por alguna razón no está entrando si de hecho aquí se va a batallar un poquito también déjame ponerle pausa si se pudo colocar ahora ahorita nada más le vamos a hacer un apriete previo aquí porque todavía no lo vamos a ajustar la vamos a montar nada más más o menos como va creo que falta el apresor así así todavía no se le va a dar el apriete total porque voy a voy a proceder a ajustar y a sincronizar bueno ya está montado el engrane falta montar el piñón de abajo este donde va la banda de sincronización y esto esto lo vamos a montar ahorita y vamos a dejar para otro video la sincronización de la máquina para poder montar este el tensor del prensatelas pues se tiene que quitar el tornillo del disco y se quitan estos tornillos también son dos este y este previamente previamente se mete el resorte aquí va el resorte porque esta parte es la que lo empuja hacia abajo entonces esta parte va encajada ahí y todavía como le digo no hay que apretarlos a todo porque todavía vamos a ajustar solamente dejarlo este es que hay que apretarlo porque como ya se le va a poner el se le va a poner el disco y para irlo tensando más más y más bueno vamos a acostar la máquina para ponerle la poleada abajo vamos a acostar la máquina esta poleada de la misma forma no la vamos a apretar todavía bien porque vamos a sincronizar pero para que no se caiga hay que colocarla y para que no se pierda de hecho todavía no le voy a poner la banda hasta el siguiente video donde hablemos de la sincronización para que no se pierda y ya está que no se pierda la que no se pierda y ya está listo 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 bueno ahora vamos a continuar con los ajustes y la sincronización de esta máquina primero el prensatela, si se fijan no sube no sube porque el brazo que está acá está flojo entonces vamos a proceder a subirlo un poquito y centrarlo con respecto a las cremalleras siempre debe haber pues más o menos presión le falta un poco de presión vamos a ajustarle más o menos aquí la apretamos y así que no se levante mucho y que cuando baje tenga la suficiente presión así mismo debe quedar recto y pues este disco es el que le va a dar la mayor presión o menor presión que quede muy duro se le ajusta en el 8 lo va bajando va bajando la presión y aquí ya está más blandito bueno esa parte ya está ahora aquí vamos a ajustar la parte del zig zag esto es muy importante también pero esto lo vamos a dejar el último mejor si porque esto tiene que ver con esta pieza tiene mucho que ver con esto ahorita la vamos a dejar pendiente porque ahorita lo que importa es que haga la costura necesitamos que este sube y baja exactamente en el punto exacto ahí es donde necesitamos hacer la sincronización así procedemos a quitarle la tapa de las cremalleras para poder irle viendo la sincronización de los engranes obviamente si no se le pone la aguja va a ser muy difícil atinarle donde baja exactamente la aguja para hacer el agujero en la tela para hacer el agujero en la tela esta parte también nos había faltado apretarla es muy importante saber si va a quedar para acá o va a quedar para acá y eso como se sabe de acuerdo a como está el ganchillo de este aro entonces procedemos a apretarle la aguja aquí es donde entra esta parte para evitar que la aguja pegue pegue aquí se le tiene que sincronizar la leva que está acá la leva lo que hace es mover para allá o para acá mover el buje donde va la flecha que lleva el movimiento de va y vende la aguja eso es muy importante la cremallera entonces primero primero pues se va hay que aflojarle el tornillo acuérdense que aquí lleva un tornillo este tornillo se la afloja para que pueda girar la leva a girarle la leva para un lado o para otro vamos a lograr que se mueva vamos a lograr que aquí se mueva no sé si alcance a ver el movimiento ahí está fíjense bien como moviendo la leva se va para un lado o se va para el otro se supone que aquí es la palanquita esta palanca debe estar en el de en medio bueno ahí se ve como se mueve hasta acá entonces debe estar hasta en medio para que no haya acción alguna y la aguja debe quedar en mero en medio o sea le falta un poquito lo cual quiere decir que le falta un poco otra cosa que es muy importante probar que viene siendo esto el punto exacto donde la aguja entra en la ranura de la media luna de hecho debe ir en mero en medio o sea le falta un poquito ahí es donde estamos moverle la leva de tal forma que que dé la medida exacta pero como tenemos aquí un tornillo que nos está estorbando en este momento se lo vamos a aflojar para que nos permita girar por completo la leva ya se salió la posición mejor la más idónea viene siendo esta ahora ahorita falta nada más centrarlo y luego procedemos a apretar el tornillo para que se recorra un poco más la aguja necesitamos aflojarle este y con la mano le centramos la aguja finalmente se la apretamos todo está un poquito afuera listo ya está ajustado en la posición exacta ahora si la aguja está en mero en medio ahí ya no pega con la media luna bueno vamos a levantar la aguja ese es el ajuste de la aguja para que entre en mero en medio ahora todavía falta el ajuste de lo largo que penetra la aguja que se le da aquí en esta parte obviamente hay que desmontar esto para verla muy importante esta parte tiene un tornillo muy pequeño que procurar no perderlo se quita para un lado para poder sacar esta la conchita esta y así poder ver esta parte dónde va hasta dónde va a bajar la aguja que es la que vamos a sincronizar porque esto todavía no lo hemos comunicado con la flecha para que gire esa es la parte que tenemos que sincronizar también la cremallera la cremallera no se ve que esté avanzando ahí está pero esa parte todavía la vamos a revisar al último entonces ahí está ya empieza a haber cierto nivel de sincronización aunque todavía siento que la aguja se va muy para abajo pero eso lo vamos a ver cuando ya conectemos la rueda donde está el ganchillo con la banda y la polea que están acá abajo que son los que tienen que sincronizar con el engrane eso es mucho, muy importante y es que también tiene que sincronizar que en el momento en el que la aguja, no se debe estar moviendo la cremallera al momento que o sea la cremallera se mueve cuando la aguja sale se mueve para echar la tela para atrás y luego se detiene cuando la aguja entra aquí no está bien este movimiento quiere decir que está desincronizado de acá abajo bueno para empezar a sincronizar bien vamos a colocar a colocarle la polea y la banda más bien la banda porque la polea ya está ahora falta la banda de sincronización ahora si vamos a colocarle la la polea se la vamos a apretar siempre hay que meterla acá para jalarle la flecha se jala la flecha lo más que se pueda y luego se procede a apretar listo ya está apretada la polea y aquí se debe de ver que gire libremente y que alcance a mover los demás mecanismos desde aquí mismo significa que está bastante blandito el mecanismo ahí se mueven las levas ahí se mueven las cremalleras bueno aquí por ejemplo ya no hay ya no hay movimiento necesito revisar porque se pone muy duro en esta parte es solamente una pequeña parte que se pone sumamente duro esta ya ya se ya se ablandó bueno procedamos a montar esto aquí vamos a tener que aflojarle estos tornillos para dar la sincronización exacta esta parte es de los más medulares de las más importantes a la hora de ajustar una máquina de coser que quede bien la sincronización porque porque si no está en la sincronización la aguja no baja y no sube en el momento que debe de bajar y subir si no sube en un momento equivocado es un poco laborioso estar trabajando con el celular o con una cámara pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo dado que estas máquinas están muy pesadas como pueden ver ya gira el disco donde viene el ganchito entonces aquí por ejemplo ya pegó la aguja no queremos que pegue entonces para eso se le tiene que aflojar los tornillos se le aflojan los dos y luego para el ajuste previo se le da primero a uno y luego se le ajusta el otro no se si le ven aquí se le estoy aflojando los dos tornillos para poderle girar ya con la mano por ejemplo aquí aquí ya pegó yo le voy a recorrer con la mano hasta que llegue el ganchillo no se si lo alcanzan a ver no se si lo alcanzan a ver no se si lo alcanzan a ver aquí engancha aquí esta el ganchito déjame acercar el teléfono esta parte es la que tiene uno que ajustar de tal forma que cuando llegue agarre el hilo lo agarra y luego tiene que empezar a subir la aguja después de lo que lo agarra tiene que comenzar a subir la aguja esa es la parte que necesitamos sincronizar que la aguja suba en ese preciso momento si se fija llega engarzaría ahí el hilo ahí con el gancho ahí engarzaría el hilo pero si la aguja sigue bajando y termina por atorarse no debe de seguir bajando sino ya debe de comenzar a subir el ajuste se lo estamos dando aquí en esta parte aquí se le afloja y se fija que la aguja vaya subiendo se le aprieta un poquito entonces continuamos la aguja va bajando ya se va acercando el ganchito finalmente la aguja cuando la aguja empieza a subir el ganchito por fin agarra el hilo ya sube sale la aguja cuando sale la aguja ya la cremallera debería de empezar a aventar la ropa para allá esta parte si está al revés esta parte si que está al revés eso tiene que ver con la posición que les comentaba hace rato de acá de la leva de esta leva de acá esta está equivocada está al revés esta parte la vamos a poner invertida para que jale cuando va al otro lado jale entonces le vamos a dar un pequeño apriete aquí para que no se vuelva a recorrer esa parte nada más se le aprieta uno todavía los dos no solamente para evitar que se siga para que esto se pegue entonces llega la aguja va saliendo y el ganchito engancha sube entra el ganchito alcanza a enganchar justo cuando va subiendo hasta ahí vamos bien las cremalleras son las que están moviendo al revés las cremalleras no deben de moverse cuando la aguja está adentro miren aquí se mueven y no deben de moverse si no al revés aquí es donde vamos a cambiar el ajuste voy a ponerle pausa y ahorita continuamos para lograr este ajuste se tiene que estar jugando con la posición de este engrane con respecto a esta ranura y hay una ranura de la flecha ya le di toda la vuelta aquí está ahora nuevamente lo voy a apretar y es que volvemos a la misma la aguja tiene que cuando la cremallera cuando la aguja entre la cremallera debe estar abajo cuando por fin la aguja vaya a salir la cremallera no debe de subir entonces aquí le hacemos el otro ajuste en la otra leva y ahora es en esta que normalmente debe quedar en el otro extremo donde está este tornillo ahorita el tornillo está de este lado porque no va a dar vuelta el engrane entonces le detenemos la leva hay que aflojarle bien que de media vuelta y ya cuando llegue aquí a la ranura le apretamos el tornillo y de este lado no está el tornillo está invertido está del lado de abajo entonces tornillo abajo y en la leva tornillo de este lado ahora se tiene que jalar ahí va ahí va ahí va como pueden ver ahí está ya más o menos el punto todavía falta un pequeño ajuste pero ya casi está más estamos más cerca ya como se sabe bien con esto con la media luna vamos a colocársela ahora sí entonces cuando la aguja va afuera las cremalleras tienen que jalar la ropa y cuando las cremalleras se oculten la aguja entra por lo tanto la tela no se desliza en este momento entra la aguja se engancha el hilo sale la aguja y todas las cremalleras no llegan no llegan arriba aquí cuando la aguja sube ya las cremalleras ya están arriba y ya me comienzan a arrastrar cuando ya dejan de arrastrar la aguja baja nuevamente ya estamos un poquito más más cerca de lo que andábamos buscando el ajuste de las cremalleras se logra con estos tornillos que son unas levas se la tiene que mover hasta que se logre la posición exacta que uno busca que viene siendo esta ahorita se los voy a mostrar la posición exacta es esta cuando la aguja sale las cremalleras salen también y se comienzan a ir hacia atrás a medida que van saliendo se van para atrás y ya cuando la aguja va a entrar las cremalleras finalmente terminan por esconderse entonces cuando la aguja ya entró en la tela ya la tela no está moviendo mientras las cremalleras se van para abajo se van para atrás nuevamente y cuando la aguja sale las cremalleras vuelven a salir aventando la tela hacia atrás antes de que la aguja llegue hacia abajo se vuelven a esconder las cremalleras esa es la parte del ajuste ahora vamos a colocar este mecanismo que es el del zig zag este mecanismo tiene una especie de candadito para poder sacar los discos que funciona de esta manera sale el disco o se mete el disco y ya queda atorado no se sale a menos que lo saques con la palanquita bueno así vamos a colocarlo de hecho hay que moverle la palanquita esta para que alcance a salir a entrar más bien aquí es un poquito nada más de maña aquí es un poquito nada más de maña al parecer aquí le descanse a estorbar un poquito el filito de esta palanca se lo voy a aflojar un poquito para que para que entre porque no está entrando todo ahí va ahí va ya se lo ven y ahora entrando listo entonces procedemos a apretarle el tornillo de acá atrás ese tornillo es para que no se vaya a salir aquí tiene un orificio donde se está el tornillo se lo aprieta todo con eso ya se impide que se salga ahí está listo se aprieta y ya estuvo montado el mecanismo que es el que va a dar el zig zag aquí se va a ajustarle la palanca porque ya se soltó la aguja como pueden ver ahora que la aguja baja baja aquí a un lado y va a terminar por pegar y romperse es muy importante lograr que quede la aguja en mero en medio es muy importante lograr que quede la aguja en mero en medio para eso vamos a quitarle el disco el disco y y y y y y y y y al parecer aquí se soltó algo déjenme checarle ya que está muy pesada esta máquina voy a revisar aquí si se soltó algo porque está está mal está mal esto déjenme poner pausa para ver que es y ahorita les comento es este ajuste de aquí el que anda el que anda mal ya a la hora de recorrerle trae una violeta que hace esto a la hora de recorrerle la violeta ya quedo aquí abajo el ajuste se jala la palanca se va para el medio se va para la izquierda media izquierda ahí está de hecho le falta un poquitito más vamos a checar que haga el zig zag vamos a colocarle el disco para que haga el zig zag aquí en medio debe estar en mero en medio y no está en medio está un poquitito movido por lo tanto hay que volverle a ajustar esta parte no sé si lo alcancen a ver es ese tornillo donde va la violeta es muy importante que este tornillo quede bien bien ajustado porque si no queda bien ajustado la aguja va a pegar en alguno de los dos lados de la ranura ahí está si ven como se mueve la aguja izquierda derecha así vamos a ponerle vamos a poner el disco que es el que hace el zig zag vamos a ponerle 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 aquí está el mecanismo de la biela que es el que empuja para que haga el zig zag también hay que ajustarlo porque es probable que se vaya muy muy para afuera y si efectivamente se va demasiado hacia afuera la aguja tanto así que termina acá afuera se fijan en esta parte ya está bien ajustada está en medio en medio derecha izquierda no alcanza a pegar en medio pero a la hora de hacer el zig zag el mecanismo se sale totalmente de centro aquí es donde hay que ajustarle es mucho muy importante ajustar estos dos tornillitos porque de estos depende que la aguja entre y salga en el lugar adecuado les voy a poner el ejemplo para que vean si les muevo mucho la aguja entra y se mueve estando adentro y así se va a romper la aguja la aguja debe de moverse para un lado o para otro cuando ya está afuera de la tela no adentro de la tela de ser así está mal entonces ustedes tienen que moverle para un lado o para el otro hasta lograr el ajuste preciso ahora vamos a poner el disco para que vean a lo que me refiero ahí está puesto el disco así se ve la leva como actúa cuando llega aquí en la parte inferior de la leva la aguja debe de estar del lado derecho ahí está la aguja luego vamos a hacer el giro cuando llega a la parte alta de la leva la aguja apenas va a entrar ahí se puede ver la aguja va a entrar en la parte izquierda entra la aguja todavía aquí está en la parte alta de la leva luego la aguja ya va para arriba aquí todavía está en la parte alta de la leva la aguja ha salido la aguja ya salió del tejido de la tela y por fin cae al caer en la leva la aguja se va para el otro lado tal como se puede ver ahí ahí se ve bien entonces ahí está entra en la derecha sale en la derecha luego entra en la izquierda sale en la izquierda entra derecha sale derecha entra izquierda sale izquierda ese es el ajuste que da ese es el ajuste de aquí de esta parte donde está el portadiscos para el zig zag eso es mucho muy importante lograr ese ajuste bueno ahora vamos a continuar con el ajuste de esta parte vamos a colocar el el cangrejo este cangrejo aquí tiene una ranura esta ranura debe ir de ir encajada aquí en la ranura de la rueda donde va el ganchillo este se le tiene que hacer para un lado para que entre ahí está este ya perfectamente encajado ahora este se le mueve para un lado vamos a ver la cosa es que que no se salga ya se le coloca su tornillito para que la rueda todavía hay que ajustar aquí para que pase el hilo pero eso lo vamos a hacer un poco más adelante de hecho queda mucho muy apretada si es importante que no se apriete la conchita esta pero tampoco debe estar suelta porque si está suelta no va a trabajar se va a soltar, se va a estar enredando el hilo por lo tanto aquí debe de estar muy bueno el ajuste no se apriete No, 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 no. Como pueden ver se vuelve a apretar, de hecho lo alcanza a agarrar, la rueda del ganchito, alcanza a agarrar la concha, y eso no debe ser, ese ajuste si es algo preciso, es algo difícil, aquí se volvió a trabar, no debe trabarse para nada. Como lo ven se está trabando, pues básicamente ese es el ajuste. Cuando se amplía esto, se mueve la aguja, es para el zig zag, para que dé para un lado y para que dé para el otro. Todo es cuestión de jugar únicamente con los tornillos de aquí, para que se ajuste bien sea para un lado y para el otro. Y también para la aguja en medio, derecha, izquierda, izquierda, en medio, derecha. Ahí está, aguja en medio, derecha, izquierda. Ahí está. Ahora sí sigue la parte donde hay que terminar de ponerle nada más sus tapas y probarla. Ahora, vamos a ponerle pausa para poner las tapas y hacer la prueba. Otro ajuste que se me olvidaba y es muy esencial, es este. Este lo que hace es separar el engrane o juntarlo. No sé si alcanzan a ver el movimiento. Lo separa o lo junta. Porque si no queda muy apretado el motor, o sea, la máquina queda muy apretada y el motor no puede con ella. Ahí está este movimiento. Entonces ahí tiene uno que ajustarle. De esta manera ya queda flojito el motor. Siempre hay que echarle aceite, lubricante, para el más fino. Para que no se atalen los... No friccionen metal contra metal. Listo, vamos a probar a ver si cose. Perfecto. Bueno amigos, si les gustó el video denle like. Este es todo por hoy. Compártanlo. Hagan sus preguntas. Suscríbanse. Y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.